Marbella quizás fue la primera y si no de las primeras ciudades de España donde le dio a todo el mundo por ir. A todo el mundo por comprarse su casa, su primera o segunda residencia. Una ciudad donde había trabajo y la gente se fue allí y buscaba sitios donde vivir. Pero la planificación, lo que yo he defendido siempre y lo sigo defendiendo, es que se crearon 3 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Marbella es una ciudad incómoda en verano como todas. Resurgirá Marbella. Seguro que sí porque sabes qué pasa, que Marbella se la quiere. Sí. Entonces el poder y la política jamás podrán encontrar el sentimiento de amor que se tiene a Marbella.